Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se pueden subir más arriba? No, se cayó con el temblor Vamos... ¡Órale, quesnodoto! ¡Órale! Mira, estás Del casero y no estás desperdiciando Desconociendo ¿Qué pasó, Lucky? ¿Qué pasó, Lucky? ¿En qué te ayuda, tío? ¿En qué te ayuda? Bueno, ahorita regresamos ¿Ya? ¿Ya tomas un bubu, eh? Sí Sí, ahí, sí, ahí En las montañas, las cabañas Sí, ahí, ahí, en el parque No, creo que no le llegan, ¿verdad? Este es de los ríos, ¿no? Sí Vamos, vamos Bien, sé, aquí estamos tirando a la red Van a nadar ahorita ¿Pero no lo tiraron ahí, no? No No, al caer, en la última forma Esta es la rusa Y los marrón, pero ahí los cabañas A la mitad Y ahí nos pasan a este lado Sí, la verdad es que todo se dancito ¿A dónde? Hacia, más o menos, hacia su planta A punto Es por ese tramo, esa parte que está ¿Ven, Lucky? Claro, buenos días No le has dicho buenos días a papi Ni le has dado un quiso Ven, dame un quiso Dile, hola, saboysharo Dale un quiso, papi Un quiso, un quiso Un buenos días, un buenos días, quiso Era un viejo que digo que se iba a bañar Todavía le ha montado al burro Y fue el que vivió 101 años Y fue evolucionario Sí, sí Bueno, entonces, si no quiere vivir 100 años Hay que ser evolucionario No, hay que tomar agua de pozo Agua de pozo Es que a cada quien a lo que se lo quiere atribuir, ¿verdad? Yo no se lo atribuyo al aire que es respirar Pues entonces vente a vivir a Tlaigualco Vamos a ver El huerto El huerto Este es el huerto de Rijo Ah, sí, que vino nada más desde fuera Los papayos Los papayos Papayos ¿Y los de allá qué dijo? ¿Qué eran? Eran este... Ah, sí Moringa Moringa Aquellos La de chica chiquita La de ajachita, sí ¿Y cuántos años les va a tomar para que den? No, esto es... ¿Qué? Al año, creo ¿Al año? Sí, las papayos Sí, las matitas bien chiquitas y ya No te vas a ir abajo con tus cámaras, ¿no? No, pero no Bueno, si te quedes bien, pero deja la cámara Así que... ¡Wow! Déjala bien Déjala bien Por eso, como dice la cámara que viene con la arriba Te quedas bien, ya te quedas Parece esa ser Una arena más fina Similar al yeso Viene abajo el conglomerado De la formación Cuernavaca Y eso es lo que hay Así quizás hasta... Cuarenta, veinte, veinte, cuarenta metros Sí, ¿no? Porque de pronto lo típico es el gallo, ¿no? Sí Fondo también de la barranca El tallo huaco Y aquí hay otra Gran Gran pared ¿No? Sí, sí La fila de cántaros, cubetas, para este, después vendían y lo llevaban y ese era el agua que consumía. Y los pocitos porque después hicieron los hoyos en la misma piedra, para almacenarla. Ya nomás venías con tu jícara y llenabas. Acá ya se prende las fumaciones de ropa. La fila de cántaros. Sí, sí te escucho, no sé si tú logras escucharme. Bueno. No, nada. De hecho, en tiempos, todavía cuando vivían mis padres, en época navideña veníamos a cortar el musgo, esa cosa verde, para los nacimientos. Y en tiempo de calor, cuando el acceso todavía, la gente se venía y se venía a acostar aquí, ahí ponían sus, que sus, este, ¿cómo se llaman?, sus costales y ahí se tiraban porque es muy fresco aquí en tiempo de calor. ¿Lava volcánica o qué? No, no es lava volcánica, son, es piedra volcánica, son depósitos de, le llaman lajar. ¿Cómo? Lajar. Lajar. Son como ríos de, de lodo, de piedras. Y lo, te digo, lo ves porque las rocas son, son algunas angulosas, no todas son redondas. No, pero era muy padre, no sé, yo recuerdo de niños y niña, mira, con estas formaciones. Esto era una poza lindísima, se llama toda la, la poza, la poza de la valenta, no sé valenta, la valenta, tal vez era una que se llamaba valentina y se iba a bañar aquí, yo no sé, y de acá te tirabas clavados, en estas formaciones, porque estaba hondo y cruzaba hasta el otro lado. Pues mira el baño de allá, de arriba de la cancha, yo creo que. Sí. No sé cómo se está sostendiendo. Sí, sí, está peligroso. Ahora son baños. No sé cómo se está listo. No sé cómo se está listo. No sé cómo se está listo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video